¡Cuchinare! Bienvenidos a Cuchinare, soy Salva y mira que tengo hoy acá. Disco de arado, como el que usás para el fuego, a la parrilla. Pero en tu casa, en la hornalla de tu casa, te voy a hacer un oso buco al disco. Te vas a volver loco y vas a ir acompañado de una polentita cremosa de mamá mía. Obviamente, día de frío, va acompañado de un rico vinito. Vas a aprovechar esta receta como loco. ¿Qué vamos a hacer primero de todo con este disco? Vamos a poder calentarlo, acá en la hornalla de tu casa. Por acá te vamos a dejar toda la data para que vos te lo hagas, que me lo hice yo casero. ¿Con qué? ¿Con dos discos de arado? ¿De arado de campo? Me hice este disco de arado, exactamente. Bueno, ¿calenté el disco? Vamos a la receta. Mirá, voy a agarrar primero de todo, vamos a cortar acá los vegetales. ¿Qué tengo? Zanahoria, cebolla, puerro verdeo y morrón. Vamos a cortar rustic, como digo yo, rustic style. Bien chiquitita, rustic style, para que ahí se mezcle. Con este osobuco, que tengo por ahí en la heladera, ya lo voy a sacar. Voy a cortar todo y ahora lo voy a sacar de la heladera. Mientras tanto el disco se va calentando. Si vos esto lo haces en tu casa, como estoy haciendo yo ahora, te recomiendo jugar con la temperatura de las hornallas. Vos fijate que acá, yo voy a bajarlo un poquitito, lo voy a correr un poquito. Vos podés jugar, ves ahí lo tengo en la hornalla, digamos en el enafe, con mayor temperatura. Vos podés jugar ahí con las temperaturas, lo vas pasando al más chiquito, al más grande. Si tenés un, este es de 40 de vuelta, si vos tenés un disco más grande, hasta lo que podés hacer es prenderte hasta las 4, bien bajito todo y te va a repartir el calor. Mismo, no sé si te acordás, de unos programas anterior, que te conté sobre la plancha, la espesor, la importancia del espesor en las planchas de cocina. ¿Por qué es importante? Porque te va a ayudar a que la cocción sea pareja. Y en un disco de arado como estos, calcular que esto tiene en el centro casi 5 milímetros, una bestialidad, y se va achatando por el uso que tiene en los bordes. Entonces ese calor se va distribuyendo bien, bien parejito por todos lados. Y te va a ayudar obviamente a que cocine todo parejo. Así que no te preocupes, con el disco de arado lo que vas a lograr es esa uniformidad, por así decirlo, que se cocine todo bien parejito. Mirá, la idea es que esta receta sea rápida, fácil, que la puedas hacer en tu casa. Bueno, mirá, ya me corté todos los dos distales por acá, por ahí tengo unos ajitos ya pelados, y ahora te voy a mostrar lo que voy a hacer. Saco de la heladera, esto lo voy a reservar por acá, saco de la heladera que tengo los yobuco, lo tengo acá cortado en lonjas, lo dejé en un papel film en la heladera desde ayer. Y mirá cómo lo tengo. Este osobuco, así como lo tenés, nosotros lo vamos a pasar ahora por la harina y lo vamos a sellar acá al disco. ¿Para qué es esto de la harina? Básicamente para que conserve los jugos. Generalmente el osobuco, al no ser un corte muy grasoso, si lo sellamos de una puede ser que pierda un poco los jugos y nos quede un poco seco. Lo que queremos lograr es que no quede seco, así que lo vamos a pasar por harina. Mirá, voy a agarrar, lo voy a pasar por harina y de la harina de una al disco. Ahora sí, acercate acá el disco, voy a tirarle un poquito de aceite, siempre en los discos de arado, obviamente esto va hacia el centro, toda su corbatruda es al centro, el aceite de oliva tiráselo de afuera, o el aceite que vayas a usar, afuera para adentro. Solamente vas a ver que va a ir al centro, así que siempre tíralo afuera para que llegue bien. En este caso este disco ya está curado, lo curé ayer, pero si vos tenés que curarlo en tu casa, una plancha, lo que fuese, fácilmente haces esta operación que yo hice recién, lo calentás así, con aceite, lo pasás un trapito limpio, agarrás a gruesa, lo frotás bien y ya te queda curado, repetís esa operación varias veces. Mirá, ozobuco por acá, lo pasé por harina. Y siempre te tiro un tip acá, mirá, de adentro para afuera, haces así como acompañando, ¿ves? Para afuera. Eso te va a ayudar a que la carne, en este caso los ozobuco, los bifes, lo que vayas a hacer, se penetren bien de esta materia grasa que la necesitamos para que haga ese laburito del dorado, que lo queremos lograr acá. Mirá, el hecho de sellarlo, ¿qué es esto del sellado? Básicamente va a ser, es un toque, dura esta operación, esto es en tiempo real, mirá, dos minutos nada más, te voy a mostrar cómo es, mirá. Mirá, de un lado, esto te queda así, bien doradito de un lado, de vuelta, vas al centro, mojas ahí, lo tirás ahí. Vas al centro, mojas ahí, tirás ahí y así con todos los pedazos. Y ya cuando lo tenés dado vuelta ahí, ¿qué vas a hacer acá? Ahora le vas a tirar un poquito más de materia grasa, en este caso va a ser aceite, y le vamos a tirar todos los vegetales ahí al centro. Los vegetales que tenía cortaditos acá, los vamos a tirar ahí al centro, todos juntos. Le traje este para ayudarme. Una vez que los tenés acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? No sabes el aroma que va desprendiendo esto. ¿Qué es lo que le voy a hacer? Ahora sí le voy a jugar con las especias. A mí me gusta, mirá, ají molido, me gusta un poquito el picante, vamos a meterle pimentón, vamos a meterle unos ajitos, un poquito de tomillo que tengo por acá, y vamos a meterle sal y pimienta. Primero todo, para que sube un poquito ahí la cebolla, un poquito de sal, un poquito de pimienta. Estreno en vivo, ¿eh? El disco lo estamos estrenando hoy, real esto. Esta receta me emociona porque es traer mi parrilla acá a la hornalla de Cuchinare, a la cocina de Cuchinare. Sal y pimienta, por acá. Y voy a agregar las otras especias. Mirá, los ajitos, vamos a aprovecharlos así enteros como están, los tiramos así enteros. Un poquito de tomillo. Un poquito de ají molido. Pimentón. El pimentón, vas a ver que va a teñir. Ahora sí bien le vamos a agregar salsa y demás, pero ese pimentón va a teñir a todos estos vegetales. Una vez que vas a ver que los vegetales se van a ir a poquito transparentando, algunos se van a ir quemando un poquito, eso está bueno que suceda, le vamos a agregar vino blanco. Este vino blanco va a generar acá, con este fondito de cocción, lo va a levantar todo, va a hacer que todos esos jugos que fueron desprendiendo los vegetales, lo mismo de la carne, se concentren todos y con la salsa va a hacer que esto sea una fiesta total. Ahora te voy a mostrar cómo queda. Ya las cebollitas se rogaron, los vegetales se fueron quemando un poquito, se fueron ablandando y mirá, de acá arriba cómo te quedan estos colores. Divino. Una vez que lo tenés así, ¿por qué es fundamental esto? Porque si no, te queda efecto hervido. Entonces lo que no queremos que quede nada efecto hervido, queremos que quede con los sabores que tiene que estar, vamos a agregarle ahora vino blanco. Entra nuestro amigo el pingüinazo, acordate, igual que el aceite al principio, de afuera para adentro. Solamente vos no tenés que hacer nada, el ejercicio lo va a hacer solamente el vinito, ves que va cayendo ahí. No toqué nada del fuego, hasta ahora seguimos con fuego alto, siempre fuego alto. Queremos que las cosas se sellen bien, que se vaya evaporando el vinito, no tocaste nada del fuego. Me voy a ir buscando acá, mirá, acá tengo unos papines, que se los voy a agregar ahora. Estos papines ya los tengo lavados, están crudos, ¿eh? Fundamental, papines crudos. Fijate si vas a elegir papines, o si no, que conseguís papines, hacételo con papa, las cortás, más o menos en cuatro, en seis. Fijate la idea, el único punto es que todas sean más o menos parejitas para que se cocinen igual. Esta cocción, calculá más o menos, que ahora lo vamos a tapar, nos va a llevar unos 40, 45 minutos, más o menos. Lo mismo que estos papines. Entonces, papines crudos, los tengo ahí, ¿ves que este lo tengo un poquito más grande? Si querés ahora lo corto, y si no me elijo los que, ¿ves? Como están todos más o menos uniformes. Vinito blanco, se me evaporó, mirá, no hace falta que se vaporé del todo, un poquito, ¿ves cómo te queda ahí? Hacés así, punto de letra, hacés así, un poquito ahí, si se tiene que ver el fondo, cuando lo tenés ahí, ahí le agregás este caldo. Caldo no, perdón, salsa de tomate. Estoy diciendo cualquiera. ¿Podés agregarle caldo también? Sí, claro, podés agregarle caldo también, y esto lo tenés ahí. ¿Qué vas a hacer ahora? Mirá, ¿te acordás que te dije fuego alto hasta ahora? Ahora se lo vas a bajar al mínimo, y listo. Revolves un poquito, no lo tocamos más, ¿eh? Revolves un poquito acá, por si hay algún vegetal que se quedó pegadito ahí dando vuelta, ya está. Papines crudos, como los tenía, como los tenía acá, yo los saqué para mostrarte, los tirás ahí, tratá, si tu disco es muy grande, este disco es de 40, y acá más o menos, calcularle que esta comida que estamos haciendo acá, para 5 personas, 5 bifes, uno por persona, con guarnición, está bien. Si vos tenés un disco más grande, o mucho más chico, y te queda más líquido, calcularle que estos papines están buenos que quedan ahí sumergidos, ¿bien? Entonces, jugá con esa altura también, jugá con la cantidad, lo bueno del disco, que al ir para el medio, la superficie, eso va a hacer que quede concentradito ahí, en ese recinto, por así decirlo. Vamos con todos los papines, ya está. Señor director, muéstrame esto, porque esto, miren lo que es estos colores, este bol es loco. Fijate que más o menos quede 3 cuartas partes del papín, o sea, un cuartito puede quedar afuera, no le va a hacer nada, si vos querés vos cada tanto después lo vas a ir girando. Yo por las dudas, acá me fabriqué un caldito de vegetales, si vos ves que la salsa se va a ir evaporando y te vas quedando sin salsa, le vas agregando un poquito del caldito de este de vegetales, si no, no es necesario. Y mirá, mirá lo que tengo acá, ¿te acuerdas que te dije que me hice el disco? Me hice dos discos, uno con este, uno con este fleje que hice acá y te dejamos los planos, y otro con este, este es otro disco de arado, es igual, si ven la superficie distinta, acá lo también, mirá, lo soldé acá, le puse unos bolones y lo soldé y lo curé también. Y me hice con esto otra plancha, que con esta plancha vos podés agarrar acá en la hornalla también, esta es re fácil de hacer, en la hornalla de tu casa podés hacerte unos bifes, podés hacerte unos huevos, podés hacerte un salteado de vegetales, podés hacerte lo que quieras. Yo en este caso voy a aprovechar que lo tengo así, ¿qué voy a hacer? Lo voy a usar de tapa, ¿bien? Vos no tenés esto, no tenés la tapa, a mí me pasa en el otro disco que tengo en casa, no tiene tapa. ¿Qué hago? Papel aluminio, te recomiendo que el papel aluminio lo pongas en una mesada, lo que queremos formar acá es un recinto cerrado, ves que no sale nada ahí, bueno, un poquito por acá. Si vos ves, esta receta te va a tardar 40, 45 minutos como te decía, si ves que al minuto 20 vos chusmeás acá, te tentás a ver cómo viene, haces así y ves que va quedando poca salsa de tomate, le agregas un poquito del caldo de cocción de ese, ¿bien? Cuanto más lo dejes, acuérdate, fuego mínimo y antes que vuelva a taparlo, miren lo que es esto. Mamma mía lo que está esto, ¿eh? ¿Y sabés con qué lo vamos a acompañar? Con una polenta cremosa, vino el frío, polentita cremosa con polenta y obviamente me voy a tomar un rico vinito para acompañar esta receta que es fundamental. Ya pasaron 40 minutos, puse a hervir acá leche, mirá, voy a hacer así, puse a hervir leche con unas hojitas de laurel, voy a apagar acá el fuego y le voy a ir agregando polenta, sí señor, mirá, en forma, en forma de lluvia, primero todo, vamos a sacarle las hojitas de laurel, para que no nos queden ahí dando vuelta, primero de todo, ya me estaba olvidando, le sacá las hojitas de laurel, ahora sí, ya saborizó bien esta leche, apagué el fuego y le vas a ir agregando la polenta en forma de lluvia, la idea es lluvia y revolviendo, lluvia y revolviendo, porque con esta más fácil, yo acá estoy usando más o menos 250 gramos de polenta con un cuarto de sallé de leche que serán obviamente 250 centímetros cúbicos, lo vas agregando así, siempre revolvé para que no queden grumos, vos acá obviamente podés jugar, yo la hice con leche, vos en tu casa podés hacer esto mismo con agua, con un caldo, lo que quieras, a mi gusto, la leche queda buenísima y mirá lo que tengo acá, voy a ir corriendo esto por acá, saco acá, le voy a agregar un poquito de sal, apenitas, ¿sabés por qué? porque mirá lo que le voy a poner acá, como hacía la nona, le ponía la polenta cremosa con un poquito de muzarella, un poquito bastante, seguimos revolviendo, revuelva, 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 ya la polenta está caliente, mirá, lo dejo esto por acá, agarrás unos trapos secos y mirá esto, ay, 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 mirá lo que es esto, yo la tapo por acá, mirá lo que es esto, esa salsita, ¿cómo quedó? Mirá, por ahí quién anda, el señor caracú, quién se queda el caracú, esta es la pelea familiar, obviamente estamos en época de COVID, si no yo quedaría, sabés que acá agarrás un pancito, lo mojás, vamos a evitar eso, cada uno come en su plato, cuidemos eso por favor, ya los papines, mirá, vamos a hacer la prueba, te voy a hacer una prueba, ¿cuándo te das cuenta que ya está listo esto? Obviamente ya el caracú se desprendió y mirá los papines, ponés el cuchillo así, apenas los pinchás, no tenés que sentir, digamos, resistencia a pincharlo, ya está listo, la idea es que estén bien cocidos, pero que no se nos desarme, no se nos haga un puré, porque si no te queda todo un puré, por eso te digo, no toques mucho, no revuelas mucho, que esto se hace solo, mirá cómo te quedó, hermoso. Vamos a emplatar, mirá, vas a agarrar un poquito de los obuco, se fue desarmando todo, esto cuanto más tiempo, yo lo dejé 45 minutos, vos en tu casa, si lo dejás más tiempo, fueguito bien bajo, vas a ver que este caldo, se va a ir, este caldo, esta salsa, perdóname, se va a ir evaporando, vos en tu casa, si querés, le podés ir agregando, de vuelta al caldo, como te conté al principio, y tenés un estofado tremendo. Esta receta es bien de mi casa, de chicos se comía muchísimo esto, con polenta, lo hacía la nona ahí los domingos, junto con la lasaña, y la verdad para mí, representa un montón, y hoy acá, por eso dije al principio, estoy emocionado con esta receta, porque encima caí con el disco a la cocina, y me estoy haciendo esta receta, que es espectacular, mirá. Llegamos acá, voy a aprovechar acá, hice un poco de lío, un rollito de papel, ahora sí, momento de la verdad, mirá lo que es esto, antes de cortarlo, no quiero meter mano, antes de cortar esto, esto quedó un espectáculo total, mirá, momento de la verdad, esto debería casi deshacerse, casi te digo que con 45 minutos, tenés el estofado listo, mirá lo que es esto, se desarma la carne, solamente mirá como quedan, todas las fibras de la carne, lo ves ahí, como te queda, se desarma solito, haces así, un poquito, un poquito con esto, lo acompañás con un poquito de polenta, quema, mamá mía, lo que está esto, amigos, háganse esta receta, que la rompe toda, fiesta total de sabores, disco a tu casa, los espero el jueves que viene, para más recetas, bombas como esta, salute, chau chau, chau,